El Lago de Regatas es uno de los tres espejos de agua artificial que tiene la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Palermo, en el pulmón verde más grande que tiene la Ciudad Porteña. Este hermoso lago se encuentra en el Parque 3 de Febrero, en el sector Circuito del Golf, entre la Avenida Figueroa Alcorta, Avenida Ernesto Torsky y el Campo Municipal de Golf, en el límite con los barrios porteños de Belgrano y Palermo, Cava. Si bien está prohibido meterse al lago, verás gente navegando botes e hidropedales. Lo más lindo es que en su centro hay dos islas con vegetación salvaje, hábitat de nutrias, gansos, patos y diversas especies de aves autóctonas. Los fines de semana y días feriados, algunas calles del interior del mismo, se cierran a la circulación de vehículos, transformándose en peatonales. En síntesis, se trata de un hermoso pulmón verde, ideal para el esparcimiento al aire libre, ya sea en plan de picnic, matear, leer o simplemente relajarse a disfrutar de la naturaleza en plena ciudad. Un punto ideal para conocer la cultura porteña y descansar de un día agitado. ¡Gracias!